Bailando cumbia con mi negrita recorro todo el Perú Gozando con armonía mi gente estará bailando hasta el amanecer Gozando con armonía mi gente estará bailando hasta el amanecer Bailando cumbia con mi negrita recorro todo el Perú Gozando con armonía mi gente estará bailando hasta el amanecer Gozando con armonía mi gente estará bailando hasta el amanecer Y gracias a mi cantería del restaurante Sobe Paikare Armonía Díaz me agradece, Beto Simón Y conotaxi, Premier, Virgen Sabuñae Hay tristeza en mi alma Ya no hay dentro de mí Tú juraste amarme Y hoy me dejas así Hay tristeza en mi alma Ya no hay dentro de mí En tus ojos callando Tú no tienes compasión Tú no sabes querer Tú no sabes amar Porque tienes tal vez Corazón de piedra Corazón de piedra Corazón de piedra Solan ¿Qué me dice mi sobrino? Con mucho cariño El tablábaco ¡La familia Latres de Lima! ¡Your parloría! ¡Guilpe! ¡ 기 это Epidem Eliza Gaspomar ¡En Pruiliva ! Arzoy Aquella noche de tu partida lloré mi amor Aquella noche para mi vida tu amaneció Aquella noche entristecida murió la flor Aquella noche empobrecida Mi corazón, mi corazón murió de amor Mi corazón Roberto Moreno A mi gente de Clínica o Antológica San José Doctor Rafael Cantito Castro Tony Vestrán Si no me quieres, ¿por qué me llamas? ¿Por qué me dejas? Cada mañana tal vez será que soy uno más de tus amantes Si no me quieres, ¿por qué me llamas? ¿Por qué me dejas? Cada mañana tal vez será que soy uno más de tus amantes De tus amantes De tus amantes … ¿Por qué me llamas? Yo?. Padre 5 Muñecita mía, muñecita mía, no morirá de amor, muñecita mía, muñecita mía. Muñecita mía, no morirá de amor, muñecita mía, muñecita mía, muñecita mía. ¡Cachorro! Y ven a casi yo pulsar amor, la llama de este amor, porque te quiero yo. Nuestro destino es amar y amar, y junto a perpetuar el amor de los dos. Muñecita mía, no morirá de amor, no morirá de amor, porque te quiero yo. Nuestro destino es amar y amar, disgusto perpetuar el amor de los dos La, 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 la